¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es John Sea, monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto. Y esta es la segunda clase del taller de danza folclórica infantil, en la cual veremos a continuación dos bailes de la zona centro de nuestro país. Entonces, veremos la música, vestuario, sus pasos de polca y de jota, como también responderemos a las dos preguntas que quedaron pendientes en el video anterior. Espero que los disfruten y sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a hacer un poco de calentamiento antes de comenzar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a plectar y a suspender. Bajamos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer también, metatarso, vuelve, metatarso, vuelve. Repito, metatarso, vuelve, metatarso, vuelve. Abrimos, plectamos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y mantenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Levantamos talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajamos, mantenemos, mantenemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Juntamos, tiramos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por favor, en casa, repítanlo cuatro veces para poder comenzar. Amigos, quisiera dejar en claro que todo lo expresado por mí y lo enseñado no es la verdad absoluta. Simplemente son todas las herramientas que tengo en mi mano para entregarlas a ustedes de una mejor manera. Gracias. Vestuario Traje típico zona central Dama Zapatos oscuros Delantal Vestido floreado O falda Pañuelo Varón Botas Espuelas Corraleras Corraleras Faja o cinturón Manta de color Chaqueta Sombrero Y pañuelo Música 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 Cuecas Tonadas Payas Estas últimas de origen exclusivamente español, los instrumentos musicales utilizados son guitarras, 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 arpas, acordeón, etc. La tradición oral, la tradición oral, la tradición oral, refranes, cuentos, poesía. Primera danza a realizar Jota De origen español Se bailan parejas Con los hombres de un lado y las mujeres del otro Al son de la música Se realizan movimientos cruzando los pies de izquierda a derecha y viceversa Con las manos levantadas en el estribillo El paseo se hace más rápido y se dan vueltas Siempre con las manos en alto y chasqueando los dedos a modo de castañuelas Pies Primer paso Comenzamos Hacia la derecha En cuatro tiempos Desplazándonos Con el floreado Al igual que la cueca Y volviendo Hacia la izquierda Segundo paso Apoyo pie derecho Y cruzo pie izquierdo Hacia adelante Vuelvo a mi puesto Apoyo pie izquierdo Y cruzo pie derecho Hasta llegar a mi puesto Repito nuevamente Avanzo Cuatro tiempos Levantando rodillas A la espalda con la espalda Con la pareja Hasta llegar a mi puesto Y me devuelvo Repitiendo la misma secuencia Cuarto paso Paso de estribillo Se realiza Giro contra giro Y se desplaza según coreografía Brazos Primer braseo Uno Levantamos brazos Hacemos a nuestros dedos Castañas Comenzamos Hacia la derecha Subo Y bajo brazos Según dirección Hasta llegar A mi puesto Segundo braseo Dos Levantamos Nuestros brazos Y nos desplazamos Hacia la derecha Hacia la izquierda Bajando Un brazo Y al contrario Tercer braseo Número tres Comenzamos Nuestros brazos Comenzamos Hacia adelante Siendo los brazos Y al llegar A nuestro puesto Volvemos A abrir Repetimos Haciendo Espalda con espalda Con la pareja Cuarto braseo Cuatro Al comenzar Estribillo Mantengo Mi brazo Derecho arriba Brazo izquierdo Abajo Llego a mi puesto Y viceversa Mantengo Mi brazo izquierdo Arriba Y brazo Derecho Abajo Si hubiera pena de muerte Por robar un corazón Si hubiera pena de muerte Por robar un corazón Yo tendría A tu lado Al creído Y al sabio A la pota Contar con la soledad Que aquí le hago yo Y usted se haría Si usted me tendría Yo no le cuento más Que sí Que no Que más Que voy Que voy Que más Con la soledad Con la soledad Amigos Espero les haya gustado Nuestra primera danza Era la jota Ahora los invito A pasar A la siguiente La polca Segunda danza Polca Heredado de Europa Central Mantiene un tono festivo Donde el hombre Toma de la cintura A la mujer Y esta El hombro De su pareja Mientras que Ambos se toman De la mano Que queda libre Estirándola Hacia adelante El paso inicial Estalón Y punta Y doble salto Cuando la música Es lenta Al momento Del estribillo La música Se torna Más ágil Y los bailarines Avanzan en círculo Girando En su propio eje Primer paso Primer paso Primer paso Como bien Fue mencionado En lo anterior Paso base Es Punta Taco Un Dos Tres Punta Taco Un Dos Tres Punta Taco Un Dos Tres Desplazando Hacia el lado Segundo paso Golpeamos Dos veces el piso Y nos desplazamos Hacia el lado Un Dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres Tercer paso Al igual que en el paso base Taco Punta Un Dos Tres Y agregamos Cuatro tiempos más Un Dos Un Dos Tres Uno Dos Un Dos Tres Se repite Cuarto paso Al comenzar el estirillo Más parejas se toman Y comienzan a desplazarse en el espacio La música es más rápida Desplazando Desplazando Intercalando Posición Brazos Primero Graseo Tomamos de las manos Y tomamos de la cintura Nos desplazamos De manera lateral Incluyendo Incluyendo El punta Y taco Segundo Braseo Dos Varón Varón Del cinturón Dama 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 Se desplaza Hacia el lado Dos Un Dos Tres Dos Un Dos Tres Tercer Braseo Tres Se toma De la cintura De la mano Y comienza El estribillo Desplazándose En el espacio Varón Eje Te alegre Me sentía cuando estaba contigo Qué pena que siento ahora que estoy sin ti Te alegre me sentía cuando estaba contigo Qué pena que siento ahora que estoy sin ti Recuerdo tus novios Recuerdo tus manos Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus novios Recuerdo tus manos Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo ese perfume Que me llevaba al cielo Recuerdo tu perfume Que me llevaba al cielo Recuerdo tu perfume Hermosa de bailar Por eso amor mío Te digo Que escuches este sentimiento Volca pa' bailar Por eso amor mío Te digo Que escuches este sentimiento Volca pa' bailar Amigos Espero les haya gustado también nuestra segunda danza La Volca Y a continuación Pasaremos a responder Las dos preguntas que quedaron pendientes En la clase anterior Gracias ¿Qué es un pie de cueca? Un pie de cueca Es bailar tres cuecas Con el desarrollo De conquista Que eso conlleva En la cual En la primera Se observan de reojo Las parejas Durante todo el baile En la segunda Hay un proceso De conquista Demostrando El varón Toda su destreza Y la dama Dejándose querer En la tercera Ya es un fiato En donde el varón Logra conquistar a la dama Y ella demuestra Haber sido Conquistada Espero Que muchos de ustedes Amigos y amigas Hayan tenido Clara Esta Respuesta Vamos a cantarle a ella A quien compadre A la más bella Chica Número Chica En la chica De jacobra ¡Gracias! 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 ¡Hueyaya! ¡Gracias! 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 El calor de tu sonrisa, dulce esperanza, Te volvió mi alma a la vida cuando te amo Te volvió mi alma a la vida cuando te amo Como flor en primavera, dulce esperanza El amor borrón y llanto cuando te amo El calor de tu sonrisa cuando te amo Alma como paloma, solo a mi vida Ha llenado mis días con tu alegría cuando te amo Alma como paloma, solo a mi vida cuando te amo Con tu alegría amor, tu lupes a Al flor en flor, de la belleza cuando te amo Corre mi corazón, soy tu amor Corre mi corazón, soy tu amor ¿Cuánto se estableció a la cueca como nuestro baile nacional? Pues bien, la cueca fue establecida como nuestro baile nacional El 18 de septiembre de 1979 Bajo el gobierno del entonces presidente de la república Señor Augusto Pinochet Ugarte Espero que esa respuesta también la hayan tenido buena Amigos y amigas Estamos dándole término a la segunda clase del taller folclórico infantil Recuerden que vimos danzas de la zona centro En esta ocasión, Jota y Polka Vimos vestuario, vimos música, instrumentos, pasos También respondimos a las dos preguntas que estaban pendientes del taller anterior Recuerden, mi nombre es John Sea Monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto Muchas gracias, hasta pronto Gracias, hasta pronto Gracias, hasta pronto